La señora Silvana Sánchez atraviesa por una difícil situación en su salud. Para costear sus gastos médicos, se prepara una jornada solidaria. Un saludo cordial para todo el pueblo. Mi nombre es Mónica Rivera. Estoy aquí presente para ver si es posible, si nos pueden colaborar, ayudar, si hay esa solidaridad aquí en el pueblo que estamos pasando por un momento difícil con mi tía Silvana Sánchez. Tiene diabetes ya degenerativo, le diría yo, porque son años y tengo entendido que ya no funcionan sus órganos. Ahorita mismo está hospitalizada en Baeza y necesitamos, o sea, mandan a hacer ecos, mandan a ver medicina y hay que estar de aquí para allá. Y por ese motivo es que nos hemos atrevido a solicitar la colaboración de aquí del pueblo que, por favor, si nos puede ayudar. Estamos vendiendo unos boletos para ver vamos a hacer Hornado Solidario este sábado 25 de mayo aquí en el Polideportivo y también en Chontaloma, frente a Colay, en mi casita. Como le dije, mi nombre es Mónica Rivera y si nos pueden colaborar, por favor, hay boletitos también. Y se le agradecería un mundo, por favor, de manera especial a todos porque usted sabe, no estamos libres de nada y con la vención de Dios, pues, si nos apoyamos, ponemos el hombro, de aquí a mañana nos tocaron nosotros también. Y muchas gracias, contando con su apoyo y si nos podrían ayudar con los teléfonos que se pondrán en pantalla. Les sería muy agradecida y pues que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y con el corazón que deseen aportar, Dios le pague. Hoy por ti, mañana por mí.